La cadena ABC News prometió enmendar un error cometido en una edición del noticiero internacional, en el que la presentadora interpretó de manera tendenciosa las imágenes de una familia palestina afectada por el bombardeo israelí. Las imágenes, tomadas en Gaza, muestran las consecuencias del impacto de un misil israelí contra un barrio residencial. En ella aparece concretamente una familia que intenta rescatar de debajo de los escombros las posesiones que se han salvado del ataque. El autor, el periodista de la agencia Pekal y Lama, especificaba en el pie de foto que las personas que muestra la instantánea son palestinas. Sin embargo, el comentario con el que la cadena ABC acompañó las imágenes daba a entender todo lo contrario, ya que una presentadora del canal utilizó las fotografías como ejemplo del peligro que representan los misiles palestinos para el pueblo hebreo. Por eso no vaciló a la hora de afirmar que las pesorronas que aparecían en el vídeo pertenecían a una familia judía que había sufrido los efectos del impacto de un misil lanzado desde Gaza. Literalmente la presentadora de ABC News dijo, ahora les llevamos al otro lado del océano, donde los misiles se están precipitando sobre Israel. Y aquí vemos a una familia israelí intentando salvar lo que pueden. Una mujer permanece de pie embudecida en medio de las ruinas. Lamentamos el error y vamos a corregirlo, declaró la cadena mediante un comunicado oficial horas después, bajo una lluvia de mensajes de censura de sus seguidores y espectadores en las redes sociales. Sin embargo, los internautas no se muestran satisfechos con estas disculpas. El error palestino-israelí de ABC no puede considerarse una mera equivocación, insiste el bloguero Peter Art. Destaca en una reciente publicación que la línea informativa general es que los ataques contra Israel son más importantes que los ataques lanzados contra Gaza. La televisión estadounidense, dice el bloguero, solo habla de los temores que sienten los israelíes. Además, hay un intento de presentar el conflicto como si fuera entre iguales, como si las vidas palestinas y las israelíes se enfrentaran a una amenaza similar. El error de ABC News no es algo excepcional, sino simplemente un ejemplo que ha recibido mayor resonancia en Internet de los muchos que ponen de manifiesto como algunos medios de comunicación estadounidenses manejan el conjunto de la información textual y visual del conflicto palestino-israelí. Gracias.